Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Aventura Island 2 de la NES y estamos en el 7-3, la caverna. Ah, bueno, me dieron otro board. Quítate. Coño, pero me duró poco, la verdad. Me voy a venir quemando, lo voy a venir. Uy, no sé cómo lo atravesé, pero lo atravesé. Ya, que estoy viendo que me voy a matar. Y me he salvado como que muchas veces. Voy a inventar a una metróleo. Se me acaba la comidita. Corre, gordo, corre. Corre, le gordo, corre. 50, ha vuelto. La desgracia, mi vida. Vamos al laguito. ¿De agua o de montaña? ¿Qué es esto? Ambas. Mi amigo, por favor. Y vamos a parar por aquí. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. Ciudad de encerra me está acá, un samento te suble. Te así debo... Lo queaktamos. Así estaba mejor半 o menos. Fight a affected... Así hable.